Díganme si existe amor, donde hay tanta calidad Díganme si existe amor, donde hay tanta calidad Porque guitarra me quiere dar mi suyo y matarte Porque mujer, conmigo no quieres partizarte Que conmigo muera, que conmigo alcance Anota que soy el hombre que por favor Matarte, que conmigo muera, que conmigo alcance Anota que soy el hombre que por favor mataste